Una pregunta, que más que una pregunta es algo, es como una duda existencial que tengo. ¿Puedes cerrar los ojitos así, Martín, cuando dijo eso? Es una duda que se viene. Paselina, director. Cuando vos tenés dudas me preocupa, Jorge. Mirta. ¿Qué va a ser Mirta? Almuerzo. ¿En dónde? En el 13. ¿Estás seguro? ¿No? 16. 16. Señora, señora, por las dudas, no se vaya probando la ropa. Que no encarguen la batilla. ¿Qué es lo que se va a engañar? ¿Qué es lo que está planchando el vestido? No, no, nada más. A ver, señora, señora Mirta, legal. Señora, por las dudas, digo, si ya tiene todos los vestidos reservados, si ya tiene la roquilla a comprar, si ya compró el pingüino para el novil. Las flores. Yo le diría, ¿cuánto dicen que hay un debutario? El 9 de agosto. Y el 16. Y el sábado siguiente, que es el 15, antes de hacer el otro. Por favor, esto tome una cena mal. Sí. ¿Estás seguro, señora? Adrián. Ya para la señora. Pregúntale. Por ahí se olvidó algo. Chao, chao. Nada más que eso, digo. ¿Por qué? No, yo me la imagino lanchando el vestido. En este momento. Y le dice a Luira, subí el televisor. ¿Empieza más tarde? ¿Vos decís que ella se olvidó algo? Chao, chao. Yo te diría, llame a la señora. ¿Podrá? No, más tarde. ¿Arrancarán el trecho? ¡Oh! ¿La contractual de ese voz? Sí, sí, se olvidó algo. ¿Tendrá lugar? ¿Tendrá lugar? No, lugar tenía. Caray, sí. Pero, ojo. ¿Vos decís que no cerró una puerta? Exactamente. Se olvidó. Dejó una puerta mal cerrada. ¡Uy! ¡Chiflete! Y le entró el chiflete y le daba. Yo lo que le digo es esto. Señora, hable con su nieto. Sí. Llame ya. ¡Nacho! Nacho, decime, escúchame. Mirá, acá en el pelotudo real. Acaba de decir que no vamos a debutar nosotros. ¿Cómo puede ser esto? ¿De qué me está hablando? Ay, mi hijo. ¿Cómo puede ser esto? Sí. ¿Por qué está diciendo este señor? Nacho, Nacho, contale la verdad. ¡Chau! ¿Cómo se está ocultando? Nacho, despido por favor, contale la verdad. Chau, chau. Decide, sí, abuela, la verdad, mirá. Ahí está este pequeño problemita que hay que resolver. ¿Cómo este pequeño problemita? Yo no sabía nada. ¿Qué letra chica? ¿Vos me dijiste que yo podía? Ah. ¿Ahí viene el rica plata? ¿Ahí viene el rica plata? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se puede solucionar con plata? Yo lo que digo es, por ahí sale en el 13, dice todo bien. Hoy, hoy yo lo pongo en duda. No. Hoy. Pobre chiqui. Mirta no está en condiciones, hoy. Mirta no está en condiciones de salir al aire. Mirá. Su salida al aire en el 13 está en duda. Duda. Llama a Nacho. No sé en qué lugar del mundo está Nacho andando en moto. Lo que viste que anda todo el día de arriba la moto. ¿Qué produciendo? Eh... ¿Produciendo qué? Sí, claro. No sé. No. Todo armado, digamos que Nacho fue... Salto, tampoco hay que... Los plata y la mesa, querido. No. No. Y al mantener los platos. No, digo, la reunión con Suárez. Cubierto de afuera, cubierto de adentro, cuchara acá, va a ser vino, vamos. No, pero los invitados, ya están llamando a los invitados. No, él fue el que generó la reunión con Suárez, se reunió de costada a la... Armaron ellos. ¿Qué laburones? ¿Qué has hecho el co? Tampoco, muchacho. Hasta ahí llegó. Perdón, es que yo... Pero eso no es... Era una cosa que tenía Nacho y tenía el cumpleaños. Nacho de todo el cumpleaños.